¡Sorpresa, perro! Ahí te va. ¡Muerte, perro! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostun. ¡Dios, chalai! ¡Ay, qué chupadre! ¿Andaba apenas...? Es que esta madre tiene que ser sigilosa, muchachos. Andaba dándole la bienvenida. Yo creo que grité mucho porque el carnal de volada vino a madrearme. Pero ya ven, ya estamos aquí de vuelta, tratando de ver qué rayos pasaba aquí. Como vieron la vez pasada, nos quedamos como ingresando a una especie de hotel. Una madre, sí. Mirando, viendo qué tranza. Mira, ahí hay balitas. Siento que estoy... Eso. Ya tengo dos casquitos. Hace rato me puse uno, traigo doble. Traigo doble o cualquier cosa, ¿verdad? Este, les decía, me quedé con una especie de hotelillo aquí. En el cual, pues tenemos que ver qué rayos, ¿no? Me dijeron, güey, que no te pinches atrapen ni nada porque si no va a valer madre todo, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Ya, si tú lo mencionas, perfecto. Hábitos llave. ¿Qué dices? Hábitos llave, unidades. Keep back up. Creo que el FBI, muchachos, me quiere desmadrar. No me crean mucho, pero creo que sí, ¿eh? Porque hace rato decía, cuidado, todas las unidades. Ese güey va en camino. Y yo, ¿yo? ¿Quién? ¿Y yo? Así les pregunté. Y la verdad, no me supieron contestar, ¿verdad? Abre. Estamos... Ah, vientos. Ah, no, 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 güey. Pea a ti. Casi la cago, pues si no tengo que llamar la atención. A ver, aguado. Eso. Como que se tardó en reaccionar ese carnal, ¿no? ¡Yi! Qué buena onda, qué buena onda que tengo. ¡Ah, oye! Yo reconozco ese lugar de mis alucinaciones. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Por fin estoy... Como que hilando cosas, muchachos. ¡Ah, chinga! ¿Eso es algo o no va? Hace rato tuve que... Entonces... Hace rato tuve que... ¡Ah! ¿Por qué la tiraste, cabrón? Vierteba. ¡Shit! Yo pensé que tenía que agarrar esa llave. ¡Eso! No sé qué era eso, pero presta. Yo creo que no era una llave, muchachos. Creo que simplemente era ahí una... ¡Yi! ¡Saltar a la cama! ¡Yay! Está bien chida estas cosas, muchachos. Mira, pinche habitación sota. Está más grande que mi vida, muchachos. A ver... No. Soy un espía, muchachos. Por eso tengo que estar viendo todo este pedo. Y entonces les dije, hace rato tuve que surtirme a un par de personas. No me siento orgulloso de eso, pero vénganos tu reino, ¿no? Granadas, vértebra. Las cosas ahorita así muy sigilosas. Muy silenciosas. Muy no hagas ni un pinche ruido. Pero al rato se van a poner bien pinches groseras. Aguado, aguado. ¡Ey! ¡Wislo ya está aquí! ¡Oh! Ok, pues voy a tratar de mantenerlo en mi vista. Ok. Lo tengo, lo tengo. No está. Me han engañado. Aguanta, aguanta, aguanta. Tengo que ir por... ¿Es mi ganchito acaso? Sí, creo que es mi ganchito, ¿no? No sé, para el rayo. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Yo dije, ¿qué clase de arma destruye neuronas es esta? Ya nada más, pero antes de ir de chismoso. Pero ya vi que es como un este... Aguanta, 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 aguanta. Como para escuchar, ¿no? Para andar de chismosón, muchachos. A ver. Y aquí, ¿nada? Ok. Perfecto, lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo, señor. No sé qué es eso, pero... Tengo miedo. Ok. Perfecto, lo estoy escuchando todo. ¿Qué pedo es eso? ¡Ah! ¡La madre! ¡Ajá! ¿Lo sigo adónde, chingao? ¿Hasta dónde me mandaron a chingar a mi madre? Bueno, espero que ya estén muertos todos. Porque voy a llegar... Ah, la mano están muertos, chinga. ¡No están muertos, caramba! ¿Por qué me regresaron tanto? Ven acá, pinche John Wick, calvo. ¿Estás cabrón, mijo? Venga. Ah, no, no estás calvo. ¿Ves que lejos se ven todos calvos, muchachos? No es mi culpa, ¿verdad? Yo solamente los veo así, de lejitos. No tengo buena visión. O sí, pero de repente como que no le pongo mucha atención. Más bien tendría que ser eso, muchachos. Más que la visión, es la atención. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Dice síguelo. Pero síguelo, ¿a dónde chingado? Si es que con este pedo, muchachos, del... Del, este... A ver. Ok. Ok. A ver. Perfecto. Ah, cabrón. No lo veo. ¿Ves que no lo pinches veo? ¿Quién voy a seguir, güey? Hijo de la rechistosa. A ver. A ver. ¿Dónde está? Ah, ya los vi ahí enfrente. Con razón. Con razón. A ver, aguanta, 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 aguanta. Ahí está. La estoy apuntando. Qué tranza. Ok. Síguelo. Síguelo. Ok. Perfecto. Ahí está el otro lado. Ahí está el tal chavo. Ahí está el chavo. Lo tenemos, lo tenemos. Perfecto. Tenemos que escuchar sus conversaciones. Que no está hablando con pinches nadie, pero seguramente tenemos que escuchar como piensa una madre así, porque la neta no entiendo. Ajá, güey, pero no lo veo, güey. Ahí está. Perfecto. Mira, le voy a poner su cráneo ahí. Ya está, mira. Muerto. Muerto el hijo de su madre. Si fuera un arma, estaría hecho trizas ya a su cerebro. A la Kennedy, dirían todos. Uy, Darks. Eso tuvo Dark. Ok. Ya estoy listo. Oh, perfecto. No me están viendo, va. Bueno, estoy bien pegadito a la ventana por cualquier cosa. Vengo a asegurar su seguridad, señor. Sensacional. Perfecto. Ahorita vamos a ver, vamos a ver. Con que no se asomen de este lado, todo bien. Ok, aquí está. Aquí está, aquí está. Ok. Estamos retrasados en nuestra agenda. ¿Cuál es nuestra última actualización? Ok. Ya pude convencer a todos, a todo el corporado. Vientos. Este. Bueno, perfecto. Ya convenció a todo el mundo el güey. Tengo una lista de sujetos que me apoyan. Número tres. Esta noche, ¿vayetaremos en el santuario? ¿Qué opinas, número cinco? Perfecto. Las noticias están poniendo locochonas. A pesar de todo este desmadre, podemos controlar todos los puntos estratégicos del país para mañana en la tarde. Tal vez podemos, digo tal vez, vamos a ser capaces de establecer nuestra autoridad. Como lo habíamos anticipado, presidente Galbrain. No sospecha nada el presidente Galbrain, perdón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, qué, 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 qué! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ok. Vámonos. Vámonos. Vámonos, písale. ¡Ah! ¡Es de tu pinche mal! ¡Ay, cabrón! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Igualdad de género! ¡Igualdad! ¡Ah, caray! ¡Puchingue su madre, ahí está! Venga, vientos, vientos. ¿Y ahora? ¿Para dónde? Tengo con todo. Yo creo que aquí ya puedo llevar... ¡Sí, ah, güey! ¡Oh, shakalaka! ¿Tú también, cabrón? Ah, no va. ¡Ay, cabrón! ¡Pues si tú fuiste a quien me disparaste, perro! Ya voy para allá. Ya voy para allá. Aguado. ¡Ya vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! Son ellos, ¿verdad? Son ellos, acaso. ¿Se escuchan un pinche ruido, güey? ¡Ay, pendejo! ¡Perdón, verdad, verdad, perdón! ¡Ay, qué madre! ¡Ahora sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Fire! Si escuchan un ruido, justo les iba a decir antes de que yo la cagara. Este es que... Entiéndanme, estoy bajo pinche expresión, muchachos. Tengo un chingo de miedo. Si escuchan un ruido es porque se quedó bugueada esta madre. Se quedó bugueadísimo. ¿Cómo se llama? ¡Vámonos! ¡Chinga su madre! Yo sigo, yo sigo. Es que todos son buenos todos. Y yo aquí dándole la madre. ¿Tú también eres bueno, acaso? Ok. ¡Oh, tú no! ¡Ah, caray! Oye, amigo del FBI. ¿No tengo que matar a ese güey? ¿Ese güey es de los malos, no? ¿Es el número 5 o número 6 o algo así? A ver, vamos a ver. ¿Tú eres el número 5? O sea, aquí están todos, chavo. De una vez hay que madrearlo. Mira. Monta al otro güey. Monta al otro güey. ¿Montabas? ¿A quién andaba yo espiando, chingón? Mira, aquí está este güey. Aquí está el otro. Me los podía chingar en este momento, pero seguramente si me los chingo va a explotar el juego. Una madre así. Ya sabes, cosas de esas que tú sueles hacer, pinche juego pedorro. Ok. ¿Por dónde? Dime, por favor. Ajá. Tengo que ir por arriba, me dijo el güey. Voy de este lado, chingues mal. Ahí está el del FBI, mira. ¡Allá voy! ¿Qué onda? ¡Ya llegué! ¡FBI! ¡Salgan de ahí, Wizzlow! Verteba, no tengo la llave. ¿Y quién chingas va a tener la llave, güey? Dime. A ver, pobrecito, muchacho. ¿Quién tiene la llave? Díganme, por favor. ¿Pueden avisarme? ¡Ah, la voz está arriba! Pues sí, güey, tengo que ir para allá, cabrón. ¡Oh! ¿Con ganchito mágico? Ah, no, aquí está. Venga. Ya hasta pasé el nivel, ahí dice. ¡Qué chingón! ¡Buena, buena, buena! Yo paso. Paso sin ver. Corriendo, ¿cómo chingón? A ver. ¿Qué más tengo? Tengo... Yo creo que le voy a caer de sorpresa. Al gordito, ¿verdad? ¡Qué buena onda! Entonces, los otros güeyes, si eran malos, eran con el FBI. Me aparecía la mira en rojito. A lo mejor tendría que matar. Los hubiera matado, muchacho. Pero les digo, ¿quién sabe qué hubiera... Qué hubiera provocado en el juego? Una de esas ya se traba el pinche juego. Se vuelve inservible y aquí tenemos que acabar la serie porque ya no habría nada más. Nada más. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Qué pachión, qué pachión. ¡Fire! ¿Qué? ¡Si estoy en el pinche! A ver, no hay nadie aquí. ¡Chingao! ¿Quién chilló? ¿Quién chilló? Díganme. No hay nadie. ¿Qué pedo? Creo que tenía que... O algo. Ya se buggeó el juego. ¡Ah! ¡Shit! ¡Eso me espantó! De verdad me espantó. A ver, pinche gordito. ¿Tú también estás modificado? A ver, aguado, aguado, gordito. ¡Ay! ¡No de tu pinche madre! Aguado, aguado. Saltando. Oye, sí me... Sí me... Me sacó un pedo él caerme por ahí. Salté. ¿Cuál pinche este? ¡Ay, cabrón! Aguado, aguado. Aquí en el... No me va a ver aquí. Ahora, perro. Yo también tengo poder. ¡Ay, pendejo! Pero no tengo... Mira. Tengo poder, pero no mira. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Carga, carga, carga. Abajo, abajo, abajo. Eso, eso. Todo bien, todo bien. Todo tranquilo. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, perro! Ahí te va. ¡Muerte, perro! Mira nada más, pinche huevo. Buggeado, muchachos. ¡Ay, está horrible esta madre! No sé por qué demonios. Lo seguimos jugando. Pero bueno, es la experiencia, muchachos. ¡Muchachos! 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 ¿Cómo estás, compañerito? ¿Cómo estás? Adiós, gordito. Él era el número nueve. El número nueve. Mira nada más cómo se encabronó. ¡Oh, demonios! Tu estrategia me sorprendió. Lo sé, lo sé. Soy muy cabrón, muchachos. Estoy muy, muy avanzado a mi época. Vamos a ver qué puedo encontrar aquí. ¡Mientos! Había un chingo de armas, muchachos. Para desmadrar gente a diestra y siniestra. ¿Qué onda? Ya llegué. Aquí iba a estar el FBI. Así como, ¿qué pasó, muchacho? Tranquilo, soy yo, soy yo. Todo bien. Perdimos a Willard. No puede irse. ¡Ah, no! Ese güey era el Carl. ¡No, Carl! ¡No! Lo conozco desde la primaria, ese cabrón. Shitballs, shitballs. Ya viste, Willard estaba hace rato ahí. Lo pude haber matado. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Oh, chiquito, eso vale. Vamos, todos, todos. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Ese güey se sentó? ¿Se cansó? ¿Yo creo que es tan parado? No te metas en mi camino, carnal. Si no, te voy a desmadrar. ¡Eso, eso! Vamos a jugar como si fueran pinches... ¡No! ¿Para qué te metes, cabrón? Chingada madre. Les digo que esto es un desmadre, muchachos. Otra vez, otra vez, abriendo la puerta. Como nos gusta la mitad de esa madre. Carl, no te quiero ver morir de nuevo. Me voy a tapar los ojos. ¡No! Shit, no. Y se echa a correr, pero nos está esperando el cabrón. Mira. Es que ese güey se metió en mi camino. Ustedes lo vieron, muchachos. Espérate, 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 porque ustedes me quitan las armas. ¡Eres invencible, perro! ¡Quiero ver eso! Ah, cabrón. ¿Por qué hace rato se quedó aquí y peleamos? ¿Dónde estás, güey? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Ah, no! Ahí está. ¡Ese güey! ¡Es él, mira! ¡Es él, mira! ¡Es Willard! Pero... A ver, mira. Ahí está. Ahí está ese güey parado. Pero este güey también es... ¡Ah! ¡Bellísimo juego, muchachos! ¡Mil de mil! ¡Mil de mil este juego, chinga! Ya está ahí. ¡Órale, hijo de mucha madre! ¡Órale, mucha madre! ¡Órale, corre, corre, corre! Y hay que aplicarle la misma. ¡Hup! ¡Hup! No me ve. No me ve el perro. ¡Hum! ¡Cinga! ¿No cargué hace ratito? Me va cargando, demonios. No seas mamón. ¡Es que no te metas, mijo! ¡Mijo, no te metas porque vas a salir mal, güey! ¡Huy, pinche madre! ¡Huy, pinche madre! ¡Huy, pinche madre! ¡Huy, pinche madre! ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas, cobarde! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, Jaime! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Nomás tengo cinco balitas! ¡Y ya la desperdicié! ¡Vira! ¡Huy, pinche madre! ¡Huy, pinche madre! ¡Una más! ¡Una más, una más, una más, una más! ¡Eso! ¡Cómo no! ¡Y ahora esta! ¡Cámbiala! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, hijo! ¡Eso, perro! ¡Eso, perro! ¡Uy! ¡Cómo la rata que eres! ¡Uy! ¡No te metas tú, FBI! ¡No te metas! ¡No, pendejo! ¡Te estoy diciendo! ¡Casi ya lo mato! ¡Es el número cinco! ¡Cayó el número cinco! ¡Y dejó unos Twinkies aquí! ¡Oh, qué chingada! ¡Ah, no! Son unos papeles importantes. ¡Demonios! ¡Y ahí sigue su pinche doble! Ese güey dejó ahí a su doble de riesgo por si las moscas, por si fallaba algo, ahí lo dejó el carnal. Perfecto. Ok. ¡Oh! ¡Ya vamos por número one! Pues yo creo que sí, ya nos chingamos a todos. Número uno, número cinco, número nueve, número todos, todos los pinches números, ya nos lo pasamos chingón, muchachos. Yo creo que aquí, vamos a... ¿Por dónde carajos? ¡Ah! Yo creo que tenemos que subir. Aguanta, aguanta, deja abrocharme las agujetas. Ya está, muchachos. Aquí está onda. Y está completa. Vértebra. No, pues no. ¿Quién más va a abrir? ¿O qué chingados? No tiene que haber una entrada ahí, tapedorra, ¿no? Quiero suponer. Quiero suponer. Porque ahorita, muchachos, no veo nada útil. No veo nada que nos... que nos ayude. ¿Había una palanca, un botón acaso? No, no. Ok. Entonces vamos a tener que acelerar el pinche tiempo porque si no aquí vamos a estar cuatro horas. Sí. ¡Oh, ya! Sabía que había un maldito pasadizo secreto, pero estaba cabrón. ¡Oh, ahí está la chica esa! ¡Adiós, chica! ¡Yi! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Pasadizo secreto. ¡Qué chingados! Vértebra. Guado, guado, guado. Aquí estaba la chica. Si está la chica, debe de haber otros cabrones. ¡Shh! Mira, vio el cuerpo y dijo ¡Ay, no! Ni madres, ni me meto. Ah, no. Estaba del otro lado. Vamos a ver por dónde. Ahí está, viene para... ¡Ay, son dos, cabrón! Guado, guado. Guado. Aquí vemos qué tranza. Vértebra. ¡Ah, chinga! Ah, están bastante lejos. No se paró. ¡Ay, ay, ay! Lo siento, lo siento. ¡Oh, cabrón! Este güey tiene pinturas aquí. ¡Wow! Mira nada más. Este güey aquí se venía a pintar bien bonito. Mira qué hermoso. Qué hermoso, muchachos. ¡Wow! Lo que hacen los pinches millonarios, ¿verdad? Aquí debe haber otro cabrón. Aguado, eh. Aguado, nada más. ¡Uy, uy, 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 uy! Esa fue de pura calabaza, muchachos. Oye, qué bonito está esa madre. ¿Me la prestas? ¡Es la misma! ¡Ay, lo siento, qué rápido! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡No, no, no! ¡No seas cabrón! ¿Quién? ¿Y a qué horas? ¡Ay, cabrón eres tú! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Vértebra! Oye, sí me sacó el susto de mi vida, muchachos. ¿Qué pido con esto? Todo por andar viendo una pinche... Es la misma, es la misma chingadera y no me la quiere... ¡Ah, la madre! No, 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 no. Con este pinche juego es la misma, muchachos. Es la misma madre o la esa y resulta que no me agregan una nueva... Bueno, más bien... A ver, espérate, espérate. ¿Se puede entrar aquí? ¡Ay, bendito sea el señor! Vamos a andar buscando pinches de esas secretas. ¡Ah, cabrón! Espérame que aquí había alguien. Vi pasar a alguien. Ahí está. ¡Shh! Espero que no voltee el cabrón. ¡Mientos, mientos! ¡Yes! ¡Yes, yes, 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 yes! La de este lado. ¿Era el único? ¡No, pero a ti! ¡No! ¡Ah, la madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Sí, le di, le di, le di! ¡No, no, no, no! ¡Oh, shit! Vamos a ver, chingada, otra vez. A ver. Aquí vi pasar a alguien. ¡Otra vez! Entonces hay un güey allá. ¿No? Yo creo que me espero que... ¡Ay, cabrón! Creo que la cagué. Creo que la calaba así. Yo abro la puerta. No se ve nada sospechoso. Abre puertas, ¿o sí? ¿O sí? Ustedes díganme qué pedo. ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre! ¡Viento, no, ma! ¡Qué pinche! Ven, ven, muchacho, ven. Ven, 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 animalito, ven. ¡Ah, shit! ¡Sí me vio! ¡Ay! ¡Sí me vio! ¡Estoy a plena pinche luz, güey! Ven aquí, cabrón. ¿Dónde pinches vas, perro? ¿Dónde vas, perro? ¡Hijo de tu madre! Que ibas a andar de chismosito, ¿eh? ¡Vierte, bro! ¡Ahí están esos güeyes! Yo creo que dijeron... Ya, creo que ese güey murió de causas naturales, algo así, porque no lo hicieron pedo. Mira, están bien tranquilos. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda que empleen gente, al menos en una organización criminal, una gente que no esté bien de su vista, muchachos! Yo siempre digo que es mejor estar al tanto de este pedo, ¿no? ¿Y ahora sí? ¿A dónde? Tengo que ir para el frente, entonces, ¿no? Oye, esto ya se ve muy finaloso, ¿no? ¿No lo creen? ¡Ay, cabrón! ¿Cómo estás, chicas? ¿Dónde vas? Ya viste ahí un pedo, ¿va? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es la alarma? ¿Cuál es la alarma? ¿Cuál es la alarma? ¡Uy! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No! ¡No, por favor, Diosito santo! ¡Ayúdame! ¡Le di una nalga, creo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! Tiro nalgal, muchachos, tiro nalgal. Quiero ir a checar si sí le dieron un glúteo. A ver, a ver. ¡Ah, rayos! Quedó del otro lado. ¡Uy, de pura calabaza! No la había visto a ella. Ahora sí, para que vean, yo burlándome de su ceguera. Y yo resulté peor, muchachos. Déjame cargarla nada más. Ahí está cargada, está cargada. Para ahorita que la necesite. Mira, aquí está este lugar en el que me trajeron y que hacíamos reuniones ilegales y cosas así. Ese es este pinche lugar. Vértebra, vértebra, vértebra. ¡No seas mambo! ¡No le di ninguno! ¡Ah, es por el pinche! ¡Ah! ¡Qué jalazón esas! O sea, no le estaba... Le acomodé como 45 golpes en el cráneo y no resultaron por... Porque... No, no. Porque tenía la pinche puertita cerrada, güey. No seas mamón, mijo. Esas son pendejadas, la verdad. Son ganas de joder, chinga. A ver, a ver. Yo creo que aquí... Porque esto ya se ve como que vamos tras el número uno, muchachos. Number one. Y estoy seguro que esta es la maldita entrada. Así es que, muchachos, aquí enfrente de la virgencita, terminamos este capítulo, muchachos. Este... Este episodio de esta serie de 13 que se está poniendo... Pues cada vez es más rara. Cada vez es un desmadre, muchachos. Así es que... Así que aquí vamos a dejar este episodio que parece ser que ya lo estamos terminando. Así que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video o si algo lo más mínimo les gustó, yo regresaré el día de mañana para presentarles otra seriecilla. Y en unos días continuamos con este... Espero que sea el final, muchachos. Porque ya asesinaron a Carl, el amigo de la primaria. A muchos ya me chingué como a 10 números en este mismo episodio. Es que tiene que venir el final, a fuerza, ¿no? Bueno, así que quédense, muchachos. Vean aquí el resto de la serie antes de que lo acabemos. Yo me voy. Regresaré mañana. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Bye. Yeree.